Hoy voy a subir un super video donde te voy a explicar cuáles son los 5 errores que cometen los hombres por los cuales las mujeres se alejan o pierden interés. ¡Vamos! Señores, les tengo una gran noticia. Este domingo 18 a las 7 de la noche arranca el taller de Masculinidad y Seducción. Único taller que voy a dar con Raulito Show en conjunto donde vamos a abordar todo el tema de construcción de personalidad masculina y de habilidades sociales. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer en una primera cita? ¿Cómo mejorar tu juego de texto? ¿Gestión de redes sociales? ¿Cómo generar tensión sexual? ¿Cómo se escala? Todo lo que necesito saber para volverte un verdadero crack lo vas a tener en este taller. Hay cupos limitados, así es que inscríbete. Todo está en el link de la parte de abajo. Dicho lo anterior, vamos a hablar de los 5 errores que cometen los hombres por el cual o por los cuales las mujeres se alejan o van perdiendo interés. El primer error que veo que cometen la gran mayoría de los hombres es sobreinvertir o no entender que debe de haber un equilibrio en la balanza de valor de inversión. Es decir, están creyendo que entre más hagan, entre más escriban, entre más presentes estén, la mujer va a responder, pero no funcionan de esa manera las dinámicas sociales. Recuerden que el que más invierte es el que más se enamora. Si tú quieres que una mujer verdaderamente se sienta atraída hacia ti y que tú tomes la posición de poder donde eres el perseguido y ella está tratando de buscar tu aprobación y tu validación, tienes que entender que cada vez que vas entregándote de más y entregándote de más, vas perdiendo la posición de poder y vas entregando la posición de poder a la otra persona. Y muchos hombres no entienden esto porque siguen pensando que transaccionalmente hay de alguna manera un interruptor de atracción por todo lo que vieron en condicionamientos y aculturización en películas, novelas rosas, telenovelas, todo lo que tiene que ver con Hollywood, donde un hombre da o hace o entrega rosas o da serenatas y la mujer se enamora. Pero lo que tienes que entender es que el deseo genuino no es transaccional. Entiéndanlo, por más que lo repito y lo repito y lo repito, siguen creyendo que entre más hagan, la mujer se va a enamorar más. Y no funciona así. La atracción es un fenómeno que ocurre a nivel primitivo, a nivel no consciente. No es algo lógico. La atracción ocurre de manera natural cuando el hombre despliega rasgos de carácter, personalidad y comportamiento como seguridad, como estabilidad emocional, como dirección a propósito, como inteligencia social, sentido del humor. Cuando un hombre tiene estos rasgos, la mujer se va a sentir atraída. Así es que vigilen la cantidad de inversión que tienen dentro de una relación. Lo que debes de buscar es que la otra persona invierta más de lo que tú inviertes. Esto aplica también, por ejemplo, en el juego de texto. De repente veo mensajes donde la mujer le pone al hombre, ¿Qué onda, guapo? Buen día. Oye, muchas gracias por escribir. Fíjate que aquí estoy terminando tales cosas y me voy al gimnasio. Y se avientan unas letanías de este tamaño. Entonces, ella invierte 5 y el hombre invierte 20. Ella invierte 2, el hombre invierte 10. No hagan eso. Lo que tienes que buscar es que haya un balance positivo en el que la otra persona invierta más de lo que tú estás invirtiendo. Segundo punto que hace que una mujer se aleje es mostrar que te mueve emocionalmente. Es uno de los interruptores que generan repulsión más potentes. La falta de independencia emocional. He visto una gran cantidad de hombres que cuando la mujer empieza medio a alejarse o está distante o no está receptiva o tardan en responder un poco más los mensajes, se asustan. Y me preguntan, Alejandro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que quiero que entiendas es que cuando una mujer se da cuenta que tiene control sobre tus estados emocionales, esa mujer te va a perder respeto, admiración y atracción. Cuando una mujer se da cuenta que tiene control sobre los estados emocionales de un hombre, lo que va a percibir a nivel primitivo es que este hombre no tiene la suficiente independencia emocional, seguridad en sí mismo. Y lo que está buscando una mujer a nivel primario es un hombre que le haga sentirse segura y protegida. Y la debilidad emocional evidentemente va totalmente en contra de hacer sentir a una mujer que puede ser protegida por un hombre. Por lo tanto, si tú ves que tu pareja se está alejando, lo peor que puedes hacer es decirle, oye, te siento muy distante, la verdad ya no me siento igual, me encantaba cómo eras de cariñosa conmigo, no va a funcionar. No va a funcionar que tú demuestres que estás vulnerable emocionalmente porque no está tan receptiva. va a jugar en tu contra. Tercer error, que va muy relacionado con lo que acabo de explicar, es tratar de mover a una mujer con argumentos lógicos. También les cuesta muchísimo trabajo entender este concepto, pero a la mujer no la vas a convencer con lógica. Es lo que hace el Nice Guy, pensar que la mujer va a sentir atracción de modo lógico y no de modo instintivo. Y entonces tratan de ser súper complacientes, súper cariñosos, súper presentes, súper queda bien, políticamente correctos, no dicen nada para que pueda molestarse la princesita, creyendo que eso va a ser atractivo y no va a funcionar. Y argumentar que la mujer se está alejando de modo lógico para que ella cambie es uno de los errores que te van a hacer sufrir más como hombre. Si tú le dices a una mujer, oye, ¿por qué tan alejada? ¿Por qué te estás tardando en responder? Yo he hecho un chorro de cosas por ti, la verdad es que no se vale. Si tú tratas de mover a la conducta de una mujer a través de argumentos lógicos, no lo vas a lograr. Muchos hombres creen que estar en una relación es igual que venderte como si te fueras a un trabajo a postular desde la lógica. Hablo tres idiomas, soy experto en ventas y en marketing y bla, 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 bla. Ahí sí tienes que venderte, pero con una mujer no tienes que venderte y no tienes nada que argumentar de modo lógico. Lo que tienes que hacer es subcomunicar con tus conductas, con tu lenguaje corporal, con tu tono de voz, con tus rasgos de carácter, con tus rasgos de personalidad, con tus comportamientos, que eres un hombre seguro, relajado, inteligente socialmente y eso despierta atracción a nivel primitivo. La mujer nunca va a elegir un hombre desde la lógica y ustedes lo saben perfectamente. Hay una gran cantidad de hombres que me dicen Alejandro, soy súper buena onda con esta mujer y su ex era borracho, era mujeriego y yo no sé por qué sigue pensando en él, porque le hacía sentir emociones. Las mujeres no eligen desde los argumentos lógicos. Una mujer te puede decir qué es lo que le gusta de un hombre a nivel consciente y te va a decir yo quiero un hombre que me escuche, un hombre vulnerable, un hombre súper detallista, pero no es a lo que responden a nivel instintivo. A nivel instintivo me estoy refiriendo a nivel no consciente. Igual que tú como hombre, no eliges con el consciente, tú eliges a nivel instintivo. Tú ves a una mujer en un gimnasio y en tres segundos sabes si tendrías una vida sexual activa con ella o no. En un segundo, es un instinto. Bueno, a las mujeres les ocurre lo mismo, pero se van por rasgos conductuales, por lenguaje corporal, por tono de voz, por comportamiento. Si tú quieres mover la postura de una mujer que se está alejando dentro de la relación, en lugar de mover la lógica, debes de mover las emociones. ¿Y a qué me refiero con mover las emociones? Bueno, si estás siendo súper complaciente, dejar de ser súper complaciente. Si a todo dices que sí, empezar a aprender a decir que no. Si estás respondiendo los mensajes todo el día pegado en el teléfono, tardarte mucho más en responder. Si estás respondiendo los mensajes súper largos, o responder de una manera más corta. Si está siendo demasiado lógico tener conversaciones más emocionales. Y cuando se mueve el estado emocional de la mujer, se va a mover el estado conductual que tiene para contigo. El error es creer que la vas a convencer de que cambie a través de que cambie su manera de pensar, cuando lo que debes de hacer es que cambie su conducta a través de mover lo que estás sintiendo emocionalmente. Espero que te quede bien claro. Cuarto error súper común que cometen los hombres, y generalmente este error es el que lleva a que las relaciones terminen, es que el hombre deje de ser el punto focal y prioritario de su vida. Cuando un hombre deja de enfocarse, número uno, en su propósito de vida, y número dos, en considerarse el punto focal y prioritario de su vida. Y a esto me refiero, que los hombres llegan a una relación y tienen una vida estructurada o medianamente estructurada. Algunos van al gimnasio, otros van al gimnasio y además tienen un hobby como clases de baile, o tocan algún instrumento, o tal vez algún arte marcial, lo que a ti te guste. Tienen una vida social activa, viajan de repente, conviven con la familia, o sea, tienen una vida o estructurada o medianamente estructurada. Entran a la relación y se empiezan, empiezan a ceder el marco y empiezan a dejar de ser quienes eran. Y entonces, iban de a ir al gimnasio, bueno, ya nada más van dos o tres veces por semana. Tomaban clases de Jiu-Jitsu, ya dejan de tomar las clases de Jiu-Jitsu, de carácter, lo que sea, se empiezan a alejar del círculo familiar, etc. Cuando tú empiezas a priorizar a la pareja, sobre ti, estás demostrando muchos rasgos de debilidad. Falta de dirección es uno, falta de propósito es otro, dependencia emocional es otro, es mucho más atractivo un hombre que no necesita a una mujer que un hombre necesitado. Y la manera de no necesitar a una mujer es encontrar algo que se llama independencia emocional. Y la independencia emocional es la capacidad de autogestionar tus estados emocionales con o sin pareja. Para que tú verdaderamente puedas compartirte desde la completud en una relación, debes primero de ser el punto focal y prioritario de tu vida y construir una vida verdaderamente atractiva por ti y para ti. Y en tus términos, para que cuando alguien se suba a tu auto, se suba a tu barco, se meta en tu vida, entre en tu película, tú tengas una película verdaderamente atractiva. Imagínate que una mujer te conoce y tienes amigos, tienes amigas, eres inteligente socialmente, te gusta viajar, tienes hobbies, deportes, enfocado en tu trabajo y la mujer dice, wow, este hombre es súper atractivo. Entras en una relación y empiezas a soltar todo lo que te hace atractivo. Ya, dejo un poco a mis amigos, dejo un poco mi vida social, dejo un poco el enfoque del trabajo, te empiezas a extraviar dentro de la relación, empiezas a priorizar la relación sobre tu vida y en ese momento te empiezas a despolarizar y la mujer te va a testear para tratar de sacarte del enfoque de tu vida. Hay un libro maravilloso de Daily Data que siempre lo he recomendado que se llama El Camino del Hombre Superior y en ese libro se explica perfectamente cómo las mujeres van a tratar de moverte o de desviarte de tu propósito no para desviarte del propósito sino para ver si tienes la debilidad de desviarte. Entiende esto. Cuando una mujer te dice, ay mi amor, no vayas a jugar tenis el sábado, mejor quédate y me pongo mi mejor lencería en la mañana y nos quedamos juntos en la cama. Si tú le dices, ok mi amor, voy a cancelar el partido de tenis, es probable que te diga, ay qué lindo, me encanta cómo me tratas, pero en la parte profunda, en su núcleo, en su core, la mujer se empieza a resentir con un hombre que no es lo suficientemente estable emocionalmente, direccionado a propósito, como para poder decir, no, tengo mi partido de tenis o tengo que ir a esquiar a tequesquitengo o tengo que hacer lo que tengas que hacer y priorizarte a ti sobre la relación. Es probable que la respuesta inicial de la mujer sea un test de, ay no me quieres, prefieres a tus amigos, pero si tú no te desvías y demuestras independencia emocional y demuestras que no te pones emocional ante los testeos de la mujer, te lo firmo, la mujer te va a acabar valorando, respetando y admirando mucho más y el drive sexual va a ser mucho más grande y mucho más amplio. Y por último, el error más grave de todos que sustenta a todos los anteriores es el miedo a perder a una mujer. Cuando un hombre tiene miedo a perder a una mujer, esa relación está perdida. Lo repito, cuando un hombre tiene miedo a perder una relación, esa relación está perdida. ¿Por qué? Porque el mindset más potente que puede tener un hombre es un mindset de abundancia y de estar en la posición de premio, que es cuando la mujer verdaderamente va a ser girly, femenina, sensual, cariñosa. Cuando una mujer ve hacia arriba a un hombre en términos de valor autopercibido, escucha bien lo que te estoy diciendo. Cuando una mujer encuentra un hombre que se autopercibe con un valor superior al valor que percibe de la mujer, en lugar de tenerla pedestalizada, el hombre está dentro de la posición del pedestal. Cuando el hombre está dentro de la posición del pedestal, la mujer siente un grado de atracción enorme porque la mujer es hipergámica, la mujer busca a alguien que la supere. Tú ves las entrevistas que hace Casa Verde y cuando va con las mujeres de cualquier edad, desde chavitas de 18 años hasta mujeres de 40 o 50 años, siempre describen que buscan un hombre. Por un lado te dicen, me gustan las relaciones 50-50, pero quiero un hombre más alto que yo, más fuerte que yo, que gane más dinero que yo, que sea más inteligente que yo, que haya viajado más que yo, que sea más culto que yo. Por lo tanto, quieren un hombre superior en todas las áreas. Y esto es una conducta femenina. La mujer es hipergámica en lo micro y en lo macro. En lo micro me refiero que una mujer también va a elegir siempre el espermatozoide más capacitado de todos, al más fuerte, al que tiene los mejores genes. Es una conducta de elección evolutiva. Evidentemente, cuando una mujer va a tener una relación sexual, va a buscar hacerlo con el hombre que perciba con mayor posibilidades de ser líder de tribu. Lo que va a buscar es poderse sentir segura y protegida. Ahora, cuando un hombre tiene miedo a perder a una mujer, esa relación está perdida porque la está poniendo en la posición de ella es el premio. Si ella es el premio, no voy a poder elegir a algo que esté en la misma posición. Pero la mujer, por hipergamia, nunca va a querer eso. Cuando el hombre tiene un mindset de yo soy el premio, yo tengo opciones, verdaderamente lo crea. No estoy hablando de un meme, un pensamiento mágico positivo. Estoy hablando de un hombre que tenga un sistema de creencias que esté referenciado en conductas, en experiencias de referencias positivas. O sea, un hombre que sabe que es atractivo, es un hombre que sabe que tiene opciones, es un hombre que sabe que cuando inicia una interacción, la interacción va a tener, va a acabar en buenos términos. Cuando un hombre tiene un mindset de este tipo, nunca va a tener miedo a perderla. Hay una gran cantidad de hombres que me han estado consultando últimamente y me ponen, Alejandro, por favor, ayúdame. Mi pareja me dejó, me pidió el divorcio y no sé qué hacer. Diez años de matrimonio, Alejandro, urgente, necesito tu ayuda. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y les respondo, lo primero que debes de hacer es decirle, estoy totalmente de acuerdo con la decisión que acabas de tomar. Porque si tú haces eso, ya vas emparejando el partido. Pero si te dice, quiero el divorcio y tú, no, por favor, el divorcio no, hago lo que quieras, voy a ir a terapia, todo fue mi culpa. No hagan eso, señores. Cuando a una mujer te dice, ya no quiero estar contigo, lo mejor que puedes hacer para generar respeto y atracción es decirle, las puertas están abiertas. Puedes irte en el momento que quieras. Contraintuitivamente un hombre que no tiene miedo a perder una relación es un hombre que va a establecer límites, es un hombre que va a poder decir no, es un hombre que no va a poner en el pedestal a la mujer, es un hombre que no va a sentir debilidad o dolor emocional, es un hombre que no va a sobreinvertir. Por lo tanto, lo que deben de entender hombres, si quieres tener una relación funcional a largo plazo, lo primero que debes de saber y de entender es que debes estar dispuesto a salirte de la relación en el momento en que no se cumplen las expectativas conductuales que tienes, en el momento en que traten de transgredir tus límites personales, tienes que hacerle ver que tú no necesitas quedarte en un lugar donde no te valoran y no te respetan. La cantidad de valor y respeto que te va a dar una mujer dentro de una relación es directamente proporcional al valor que te des tú a la autoestima que tengas y el autoconcepto que tengas. Todos estos temas los vamos a ver de fondo en el taller que voy a dar con Raulito Show. El taller arranca próximo domingo 7 de la noche, así es que en el link de la parte de abajo está toda la información para que te inscribas. Si te gustó este video, danos un like y sobre todo te pido que te suscribas al canal para que te lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos videos que voy a estar subiendo continuamente. Te veo muy pronto, crack.